Las 7 atracciones más peligrosas del mundo Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, yo soy el arte del top, donde los tops son un arte Sí, todos en un momento en nuestras vidas hemos sido atracciones extremas Ya sean montañas rusas o incluso tirarse desde un puente con cuerda o tal vez tirarse en paracaídas ¿Qué? Eh, sí, así que ninguno de ustedes ha hecho una de estas cosas Y si la han hecho, déjame saberlo en los comentarios Y si lo has hecho, te digo algo, estás bien loco, o sea Por eso es que en este video verás atracciones extremas y peligrosas que te dejarán realmente sorprendido Tanto que si te creíste valiente yendo a un parque de atracciones extremas Pues vas a quedar como si hubieras ido a un parque de niños Porque en serio, esto es otro nivel de atracciones extremas y peligrosas Está literalmente la persona que tuvo la idea de estas atracciones, no es un ser humano tan loco Antes de empezar recuerda suscribirte a este increíble canal y activar la campanita Y en este video pondré una meta de 10.000 likes ¿Qué? Eh, ya sé que no llegan a mi cagando, pero igual deja tu increíble like Número 7 Montañismo Para los que no sepan qué vergas es el montañismo Es una actividad recreativa extrema, bueno, extrema a lo siguiente Eso sí es de Gunsters, de Gunsters Que consiste en escalar una montaña con una cuerda sujetada a un arnés que tienes puesto Pues en China existe una atracción bastante turística llamada Huangshan Plank Sí, vaya nombre de mi herpa Esta atracción que es realmente peligrosa y solo la persona más valiente puede subirse Ya que además esta montaña es bastante alta y si miras hacia abajo ves una caída mortal Y no solo eso, pues aunque lleves una cuerda anclada a tu arnés Para que no te caigas tienes que pisar en el lugar correcto Ya que te puedes resbalar y hacerte daño golpeándote con las curvas de la montaña Incluso el montañismo se practica en muchos países Esto haciendo algo realmente turístico y muchas personas van a intentarlo Sin duda una atracción turística bastante peligrosa y extrema Hay destinos peores que la muerte Número 6 Caída libre o como se le puede llamar a esta actividad extrema Jumping Que consiste en tirarse con una cuerda desde lugares muy altos Normalmente esto se suele hacer en puentes Que aún así sigue siendo extremo, pero en este caso llegaron a otro nivel En Canadá en una de las torres más altas por no decir la más alta Montaron una atracción de Jumping en un rascacielos llamado Edgar White Si, es demasiado alto, es tan extremo y peligroso que no se puede llevar absolutamente ningún objeto Ni tu celular, ni tu reloj, ni tus gafas Si, además te ponen un traje especial con un arnés súper seguro Y antes de saltarte demoran 15 minutos explicándote que no debes hacer en el aire Además revisan la cuerda y el arnés más de 6 veces por seguridad Sin duda esto mostrando que es una de las atracciones más peligrosas del mundo Las personas que han tenido el valor de tirarse dicen que es como volar Sin duda realmente extremo y peligroso Saqué verga, mira lo alto que es eso Número 5 Nadar en una jaula rodeada de cocodrilos Si, como escuchaste, cocodrilos Este animal salvaje y peligroso Pues en Australia existe una atracción que como pueden ver consiste En que te encierren en una jaula resistente debajo del agua Con un cocodrilo gigante que naga alrededor tuyo Con la posibilidad de romper la jaula y comerte entero Saqué ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? Si, se supone que la jaula es resistente Pero no quita la posibilidad de que el cocodrilo pueda romperla Y muchas personas van de vacaciones a esta atracción extrema y peligrosa Donde puedes morir ¿Qué? Y además puedes entrar a la jaula de a dos personas Ya sea con tu novia Si, ya sé que ninguno de ustedes tiene novia porque nadie los quiere O sea La verdad, las cosas como son O puedes entrar con algún familiar Sin duda realmente peligroso Yo ni cagándome me meto ahí O sea Además de pagar 190 dólares 190 dólares O sea Eso es además Que te arriesga la vida y tienes que pagar bien caro O sea No Número 4 Jumping en un volcán Si, en China En el volcán Villarrica Pues crearon una atracción turística Que consiste en tirarse de un helicóptero Adentro de un volcán Si pensaste que tirarse de rascacielos Ya era lo más extremo Pues tirarse de un volcán activo con cuerda No es nada Pero nada fácil Y lo peor de todo Es que el volcán está activo O sea Que verga Esto es lo más peligroso que yo estoy en mi vida Tengo miedo Esto lo hace realmente peligroso y extremo En cualquier momento puede erupcionar el volcán Y si no pasa eso Pues se puede soltar la cuerda Y caer en la lava O sea ¿Qué? Sin duda Una de las atracciones más extremas Y peligrosas del mundo Estás enfermo Bruce Número 3 Catapulta humana Si En duda existe una catapulta humana Una atracción que no es para cualquier persona Solo ingresan personas especiales en saltos extremos y paracaidismo Pero sin duda muchas personas que son especiales en esto Han logrado quedar vivas de esta atracción Ya que consiste en ser impulsado hacia arriba sin ninguna protección Sin arnés y ninguna cuerda Solo un paracaídas llegando a los 90 metros de alto Y cuando vas cayendo Teniendo el punto exacto donde debes abrir el paracaídas Sin duda algo realmente loco O sea loco lo siguiente Que vergas eso Suparece misión imposible Número 2 Pues esta atracción extrema y peligrosa Que consiste en caminar por un puente Con un acantilado a 1.180 metros de alto O sea esa cosa real está que ver Si lo especial de esta atracción Es que los vidrios tienen un efecto de que se va a romper Mientras vas caminando Además el puente se mueve y el piso vibra Como si se fuera a caer Pero puedes apreciar unas hermosas vistas Mientras caminas por el puente Pero claro si miras hacia abajo También puedes apreciar la caída de la muerte Sin duda algo realmente genial y peligroso Esta fue cerrada ya que hubo una rotura en un vidrio Esto poniendo a la atracción como insegura Y la tuvieron que cerrar Menos mal O sea esa ya no es una atracción O sea es otra cosa En China existe una atracción parecida A la que mencionamos anteriormente Que se trataba de una jaula rodeada de cocodrilos Pues esta vez es bastante parecida Consiste en que encierran una jaula con un oso Intentando romper la jaula Es lo mismo del cocodrilo pero con un oso Pues en China esta actividad extrema Se realiza en muchas ciudades Y sin duda realmente extremo Ya que estarás en riesgo de ser asesinado por un oso Mientras que tú estás ahí bien cagado del miedo Grabando un video O sea Bueno hasta aquí el video Y espero les haya gustado Si es así Deja tu increíble like Y suscríbete a este increíble canal Y recuerda Si me instalarán como A.maecha.a Y si no entendéis streamares Pues dejo el link en la descripción Bueno yo soy el arte del top Donde los tops son un arte Y hasta la próxima Y si no entendéis streamares Donde los arbitros son un arte Fís y también se hace un tarjet Y si me instalarán como Y si no entendéis esto No amar a nadie Y si no entendéis Y si no entendéis